Hoy, hoy, hoy Herido, herido, herido Corazón Nadie sabrá Lo que sientes Herido, corazón Herido, corazón Herido, corazón Ella se fue Para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy, hoy, hoy Mala suerte Buena, Luis Buena, Pedro Barlosi Buenas tardes Rojas O-R-R-R-R-R-R-R-R-Radio Hoy me viene y no lo estás Ay, me duele el corazón Reza Te lo ruego Que no me irees hasta morir Yo no soporto, solo Reza Te lo ruego Reza Te lo ruego Buena Para Perrito en el Cielo Con pregunzones Feliz cumpleaños Y duermo lo venado chicos Bueno Marquitos, feliz cumpleaños Herido corazón, herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte René René Buena Carrel, Cerro Candela Cuando te pierdo y tú no estás Ahí me duele el corazón Reza, te lo ruego Quiero beber hasta morir Que no soportes el olor Reza, te lo ruego Reza, te lo ruego Hidro corazón, hidro corazón Hidro corazón Hidro corazón Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte Hidro corazón Hidro corazón Bueno, canta, 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 canta Acá te lo van corrobando Reza, padrino El muñeco erótico Nos vamos a Furia del Mar Giovanni, Santa Teresa Bueno, Giovanni Allá vamos Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Abárame en su voz La realidad Abárame en su voz La realidad Abárame en antenas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Celesta Y ahora viene a olvidar Cervecita ¡Qué rico se hace! ¡Probecho, cobrado! ¡Toma! ¡Feliz cumpleaños! Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Aguadre mis ojos, la de mi ca Aguadre mis ojos, la de mi ca Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, cervecita Que mi topo no lloren por él Que acaben ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mi topo no lloren por él Que acaben ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que mi tu corazón llore por él Que acaben ya en mi tu Cervecita, cervecita Que mi tu corazón llore por él Que acaben ya en mi tu Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Música Me está cansando a cuantos años Ven por mí, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero cuando del alma Por eso yo me borracho por tu amor Si naces tú eres que no te hay que olvidar Entonces no sufriría toda mi vida hasta cada día Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho 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 por tu amor Seis años en el cielo Seis meses Everton, buen ángel Ahí en el cielo Si, seis meses Que dolor me estás pensando cuando se baña Ay, amor mío Quiero olvidarte, pero no me quiero Me borracho, por favor Si no sé cómo tú eres Eres un día y me voy a olvidar Entonces no sufriría toda mi vida Segur a ti Pensé yo Me borracho, por favor Por favor Me borracho, por favor Por favor Cada beso que el lobo Se acaba mi vida Me borracho, por favor Por favor Cada beso que el lobo Se acaba mi vida Feliz baño Bueno Marquitos, feliz cumpleaños Marquitos, chica, barones Felicidades, chino cabote Rani Chacotorre, Gormesina, Gachari 25 de julio Por favor Por favor Por favor Por favor A la vez, a la vez, a la vez ¡Saca! ¡Mango! ¡Presina! ¡Poligua, Plano! ¡Vinio Chachín! ¡Giovanni! ¡Presina! ¡Vamos a Buenos Aires! ¡Ale vamos! ¡Nos vamos por Bolivia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Presina! ¡Ale vamos! ¡Giovanni! ¡Buena, Luis! ¡Sanadereza! ¡Gochichito! ¡Van Provisiones! ¡Gosgan y veníamos a Chima! ¡Sí! ¡Yatito! ¡Viva, Rossi! ¡Gracias, Madrina! ¡Gracias, Pueñame! ¡Ey! ¡Ey, Arnold! ¡Ey, Arnold! ¡Ahí está viniendo mi tía Zoyla!